Acomódense en sus butacas. Empezó el momento del séptimo arte. Cine, televisión, arte visual. Un espacio para poder apreciar mejor eso que vemos en las pantallas. Películas, series, programas, clásicos y no tan clásicos. Llegó tu momento de ir al cine. Llegó tu cita con el cine. En Cita de Radio. Bueno, ya estamos en la cita de cine con Fernando Gándaras, como nos toca cada 15 días. Y hoy, a ver qué es lo que nos trae Fernando. ¿Cómo estás? Hola, Pau, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, bien, por suerte. Un saludo ahí para todas en la mesa. Con mucha información y nada, ganas de charlar con ustedes, como siempre. Buenísimo. ¿Qué nos trajiste hoy? Mira, la verdad que hoy tenemos un popurrí extendido porque se dieron cumpleaños, para mí, muy relevantes. Al menos, algunos me los tomo a título personal y otros creo que también involucran a una gran cantidad de personas. Cumplió, por ejemplo, el actor Bill Murray, muy conocido en películas de los 80, también en los 90, ahora ya en los 2000. Quizás, salvo, me acuerdo, Lost in Translation, la peligra que transcurre en Tokio y alguna de otras más. Quizás ya no tuvo tantas apariciones, pero un ícono del cine. También cumplió años el gran, gran escritor Stephen King y por qué lo vinculamos en la columna de citas de cine, digamos, porque creo, ya que es de conocimiento muy popular, que son muchísimas las adaptaciones de Stephen King que han salido en pantalla grande y en serie. Sí, claro. No sé si estaban, si conocen alguna de ellas, imagino que sí. Sí, calculo que sí. Ahora no se me vienen los nombres a la cabeza, pero ahí. Por ejemplo, no sé, te digo, The Shining, es una película, el resplandor, que se volvió de culto, de terror, dirigida por Sandy Kubrick. Después tenemos también de Brian De Palma, de Carrie, con una escena muy icónica, con ella toda cubierta de sangre. Carrie es la que hicieron un remake hace unos años, había una... Exacto, Carrie tuvo un remake, sí, hace unos años tal cual, me parece que hace cinco o seis años por lo menos. Sí. Dice que los remakes a veces no, pues cuesta cuando tratan de transmitir, sobre todo cuando es esto, ¿no? Un remake, la misma historia hecha de vuelta. Sí, para los que vieron la primera, la segunda nunca va a ser la misma. Exacto, sobre todo cuando es tan icónica, ¿viste? También, no sé, Cicosis de Hitchcock también tuvo su segunda, hicieron un remake y siempre se quedan, va, generalmente se quedan al mismo camino. Por otro lado, lo que sí hizo King, que hizo bastante bien, sacó una novela, una continuación de lo que fue, por ejemplo, El Resplandor, y salió el año pasado. La segunda parte se llama Doctor Sleep, Doctor Sueño. A mí personalmente me dejó muy satisfecho. Hace poco tuve la suerte de entrevistar a Ariel Bossi, que acá en Argentina es, si no, el máximo fanático o el mayor fanático de Stephen King. Estamos ahí nomás. Tiene todo un emprendimiento en cuanto a conseguir las novelas, conseguir un montón de stock y demás que se llama Restaurán de la Mente, lo recomendamos de paso. Y bueno, él también coincidía con que le había gustado esta segunda parte de Doctor Sueño, actúa Ewan McGregor. Está bastante interesante. Bueno, de King, en realidad, no quiero seguir metiéndome tanto porque, como les dije en alguna columna anterior, me gustaría hacer una columna entera de él. Quizás se me ocurría en octubre, aprovechando que vamos a tener alguna parte para el terror, imagino, con Halloween, quizás sea más acorde. Pero bueno, lo último que mencionamos ahora de este gran autor es una adaptación que se hizo, que se estrenó este año en HBO, se llama The Outsider. Me acuerdo la traducción en español, si es como El Extraño o algo... No, la he visto. El Visitante. El Visitante. Es la traducción en español, ahí me acordé. La verdad que me gustó mucho. Tiene un cast también bastante reconocido ahora de personajes que están en otras series. Y es suspenso, policial. Siempre lo que tienen las historias de King, de acá donde perdemos alguna parte del público, siempre tienen alguna cosita con lo sobrenatural, ¿no? Bueno, no sé. Carrie tenía como si fuese telequinesis, ¿viste? O algún poder extra. En The Shining sucede algo similar. Acá en The Outsider también, con respecto a cuál es el mal que nos acecha. Y bueno, hay gente que ahí con la parte sobrenatural es como que se le pierde un poquito el gusto. A mí personalmente me atrae un montón porque es muy bueno todo el laburo que él hace en cuanto al detalle, la descripción de los settings, ¿no? De la locación y de la época. Claro. Por lo general. Después, bueno, sí, se vienen estas cosas sobrenaturales que uno puede estar más o menos metido. Bueno, pero cuando uno ve una película de estas sabe lo que está, a lo que va a ver. Exacto, exacto, exacto. Si vas a ver una, digamos, si te suelen gustar o has visto algunas de las obras que las vamos a mencionar cuando hagamos el repaso en su columna correspondiente, decís, ah, ok, sale una nueva Stephen King, ya sé que me puedo ya encontrar con este tipo de cosas, esto es probable que me guste, y si no, ya he visto algunas que no me han gustado, no me he sentido conectado con, directamente ni invierto el tiempo a eso, ¿no? Totalmente. Con todo lo que hay para ver hoy. Sí, sí. Y después, en realidad, hay dos cumpleaños de producciones que para mí es como que superan a todo el resto. Se cumplieron 26 años del estreno de Friend. Mi sitcom predirecta por lejos, he visto muchas y muchas me han gustado, pero como Friend para mí no hay ninguna. No, totalmente. El humor de Friends, no, 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 totalmente. Acá somos bastante fans de Friends también en la mesa. Bien, me gustaría, me gustaría también, esta es otra que requiere una columna entera, me regalaron este año para mi cumpleaños, mi hermana, un regalo familiar, que acá le hacemos la gentileza de recordarla, un libro que me está gustando mucho porque tiene mucha información extra. Ah, mirá. Así que después vamos a, estoy tratando de acordarme, I'll be there for you, se llama claramente, estaré ahí para ti. Claro. No me acuerdo el nombre de la autora, pero después lo pasamos ahí, en las cuentas de pesquitas. Sí. Y se cumplieron también 16 años de otra serie muy, muy icónica y muy popular, que fue Lost. Ah, mirá. 16 años ya. 16 años. Terrible. Como pasa el tiempo, cambió un poco el paradigma, para mí lo que eran las series. Yo estoy muy acostumbrado a mirar ese formato, el formato, digamos, en serie. Desde muy chico yo veía series animadas, ¿no? La serie animada de Batman, de los X-Men, no sé, cuando era chiquito y miraba dibujitos animados. Hasta después ya más de adolescente, quizás una base en la Casa de Vampiros, no sé, me acuerdo después también alguna serie de algún bufete de abogados, Ali McVille, Smallville. El formato es algo que me ha ido acompañando a mí, a lo largo de mi vida, desde muy chico, pero no era tanto popular hasta, yo diría, no sé, mediados, o sea, poco antes de Lost. Si bien sí tenía su nicho, digamos, había mucha gente que lo consumía, quizás no era tanto de esto que se da hoy en día, de todas las cenas familiares, almuerzo, charla, che, ¿qué estás viendo, no? ¿Qué serie? Yo estoy viendo esta serie, yo estoy viendo esta otra. Para mí, o por lo menos tengo, también lo hemos estudiado en algún curso, ha habido una modificación a partir de Lost. Lost fue, si no la primera, una de las primeras en romper ese esquema, sobre todo porque alcanzó a un público muy variado, ¿no? Al que le gustaba una parte más romántica, al que le gustaba una parte más dramática, al que le gustaba una historia más familiar, un poco el suspenso en los viajes en el tiempo. Bueno, da también para meter más largo y tendido en Lost también, pero sin duda algo a destacar en todo este tiempo. Sí, me parece que es una de esas series que hay que mirarla y prestandole atención, a mí me daba esa sensación. Yo no la seguí mucho, pero es como que lo que decís vos, el viaje en el tiempo es como que te terminás perdiendo, entonces es preferible sentarse y prestarle atención. 100% son esas series, a mí me encantan porque son de los detalles, digamos, que te hace estar muy atento, a estar muy pendiente a los detalles, ¿no? Realmente esto que decíamos, a poder estar pescando, que en la conversación marcó esto, que tal número, que tal puerta, que tal personaje dijo, pero cuando apareció la otra vez. No, son series que hay que estar prestandoles mucha atención. A mí me gustan porque son, para los que vemos mucho, series, películas son un desafío, o sea, es hasta un ejercicio, ¿no? Que te obliga a realizar a veces la película y a veces la serie. Sí, aparte, Fer, me da la sensación, por ejemplo, hablaste de Friends, y Friends, si te perdías un capítulo en el medio, la piloteas re bien. Pero con esta, es como que te falta una parte de la historia, entonces son series para ver. Sí, son totalmente opuestas, digamos, el objetivo. Aparte, Friends pertenece a esto que hemos hablado en alguna columna, al género de sitcom, de comedia, que están hechas para entretener, están hechas para divertirse, como decís vos. Si bien hay una historia lineal de trasfondo, por lo general, vos un capítulo que te perdés no vas a pasar demasiado. No, no, sin duda que son cosas distintas. Yo disfruto de ambas. Hay quienes de un público más cercano a una y a otra. A mí, por lo general, consumo de casi todo, digamos. Así que, nada, pero justo en mi persona son dos series que marcaron un montón y también son muy populares. Entonces dije, bueno, hay que recordar estos cumpleaños porque creo que a gran parte de las oyentes y los oyentes de citas les va a pasar algo similar. Sí, sí, sí. Y para la columna, como te digo, bueno, mira, Friends lo dejamos para un poquito más adelante, Los también, Stephen King quizás para octubre. Y decimos, bueno, ¿y hoy de qué vamos a hablar? Y dije, mirá, la verdad que a veces vengo recomendando cosas, y yo insisto mucho, hago mucho hincapié en, salgan de Netflix, salgan de Netflix, vamos a Pluto, vamos a Prime, Apple TV tiene lo suyo, se viene Disney Plus. Ahora salió Paramount Plus, que también está trayendo producciones, estoy empezando a ver una de ellas. Bueno, hay un montón. Pero entiendo que la gran mayoría de nuestro pueblo, ¿no?, de la masa, sigue negada intrínsecamente a la N roja, que también, si bien yo creo que en cuanto a contenido propio a veces flaquea, también hace un buen esfuerzo en tener una cartera de, digamos, de opciones variada. Y justo particularmente en septiembre, cuando hicimos la otra columna, les dije, digo, miren que ahora justo se están, por estas cuestiones de la cantidad de plataformas que estamos teniendo, cada una con sus producciones originales, cada una, cada vez pisando más fuerte, Netflix como que se están poniendo un poco las pilas, ¿no? Y están moviendo un poco también su avispero que venía medio quedado. Y salió con todo ahora, particularmente en septiembre, ¿no? Bueno, se estrenó una película del director Kaufman, estoy pensando en dejarlo. Si no querías pensar y no querías prestar atención, no se metan ahí. Esa no es una película para ustedes, digamos, es una película que, para la gente que gusta mucho de un análisis profundo y de tener que estar muy metido, muy lenta, es algo muy para el cinéfilo, digamos, muy pura cepa, por así llamarlo. Pero sí tenemos, digamos, cosas para todos. O sea, nos vamos a centrar en esto, en los estrenos de Netflix, que fueron varios. Lo interesante es que se estrenó ahora hace unos días en Hola Holmes, una película para toda la familia, centrada en la hermana menor de Sherlock, en busca de su madre. La protagonista Millie Brown, Millie Bobby Brown, que es quien hace The Eleven en Stranger Things, una chica que venía hasta, digamos, en el auge en un momento de su carrera muy, muy, digamos, en la cresta de la ola. También coprotagonista Henry Cavill, quien ha hecho Superman en los últimos años. Y esa me parece que es un consumo para toda la familia. Yo todavía no la vi, pero me da esa impresión de película entretenida, ¿no? Por lo que vengo leyendo, algunos comentarios y algunas críticas que es relativamente favorable. Tenés razón, yo me la puse en, me puse en la campanita para que me avise, y ahora que me estoy dando cuenta, hace ya como una semana que no entró en Netflix, seguramente que apareció la campanita porque se estrenaba, si no me equivoco, ahora el 20 o el 21, ¿verdad? Correcto. Sí, 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 fue hace un par de días, me parece, si mal no recuerdo. Y ahora que me dijiste esto de la campanita, mirá, me diste el pie perfecto, ni que lo hubieses hecho a propósito. Mirá. Para comentarte, son dos producciones que sí viven las nuevas de Netflix, y una es el documental The Social Dilemma, el dilema de las redes sociales. Es un documental que, acá le pongo, digamos, asterisco para esta recomendación, porque, digamos, le hacemos un poquito más de hincapié. Me parece muy importante que lo vean, sobre todo, se puede llegar a ver en familia, porque, digamos, interpela a gente de distintas edades. Hace mucho énfasis el documental en... Yo vengo hace años trabajando, estudiando con las redes sociales, me toca estar de los dos lados del mostrador, digamos, en algunos casos. Entonces, si bien hay muchos datos que ya conocía, verlo todo junto y acumulado en un documental dura una hora y media, es ligero. Hablan muchos expertos que antes trabajaban en... que han trabajado en Facebook, en Google, en Twitter, que trabajan inclusive, por ejemplo, la persona que desarrolló el botón del like. Sí. Y todos estos expertos hablan en punto de tratar de generar una conciencia, o sea, o de levantar, digamos, un argumento más moral, por decirlo, una cruzada más moral, como diciendo, las redes sociales arrancaron con una intención y parece como que se está yendo para otro lado, ¿no? Y también, bueno, están todos estos temas de... Realmente uno puede definir hacia dónde va o como que va tomando su propia forma. Pueden hacer algo estos grandes empresarios de Siling Convary que están siendo llevados a juicio de manera tan frecuente, por ejemplo, en Estados Unidos y ni más lejos, por el uso de los datos. Bueno, ustedes trabajan con Matías Muñoz, creo que también han entrevistado a Seba Blasco, con quien hablaste poco, psicólogos, que hacen un gran análisis de los patrones de conducta. Y acá, bueno, se centran muchísimo en eso, de todo el trabajo que han hecho distintas empresas. Bueno, sin ir más lejos, Google, Facebook, todo el grupo Facebook, ¿no? Estamos hablando de WhatsApp, Instagram y demás, para mantenernos, ¿no? Siempre pendientes y enganchados con las redes. Obviamente que acá es donde se me engancha con tu mensaje de la campanita, obviamente que el documental obvia mencionar a las plataformas de streaming. Que hacen exactamente lo mismo, digamos. Yo llegué a este documental por recomendaciones de la plataforma que hacen base a algoritmos, en base a mis propios consumos, digamos. Claro. Exacto. Esta parte, obviamente, que es un detalle que se olvidan de mencionar. De mencionar. Sí, pero me parece, de todas maneras, muy importante y recomendable. Después hay cosas para criticarle, como a todo documental, alguna información que quedara de lado, algún buen uso de las redes que no se le da tanta preponderancia, exacto. Y también lo tienen. Cada uno deberá sacar sus propias conclusiones en base a todo lo que uno, digamos, lee y, digamos, interactúa con las redes fuera de este documental, ¿no? Perfecto. Pero ahí lo ponemos en fin. Sí, me lo han nombrado un par de veces. De hecho, Elisa, creo que en algún momento, y ahora no está para corregirme, en la mesa lo ha nombrado a este documental que decís. Así que sí, lo vamos a tener en cuenta para ver. Este es muy nuevo. Es como, yo utilizo uno para mi gestión de marketing digital, que trabajo con chicos también, que se llama Nada es Privado. Ah, sí. Este es como el primo hermano de este, ¿viste? Sí, sí. Entonces, pero este es lo que tiene. El otro a veces tiene más una parte de un juicio, una parte legal. Es un poquito más pesado. Quizás dura dos horas y algo. Esto es una hora y media y creo que está hecho de una manera más como didáctica. Es más llevadero. Los dos súper recomiendo. Pero bueno, si tenemos que arrancar, arranquen con The Social Dilemma. Buenísimo. Y por último, el último comentario cortito y ya los dejo por hoy. Dale. Es una peli que creo que, digamos, tuvo mucho ruido por el casting, un elenco muy popular. Y la vi, me gustó. No me parece ni lo mejor del año ni lo peor que nos queda ahí en el medio como, no sé si un sin sabor. La verdad que a mí, o sea, personalmente me gustó. Y cuando terminó, la producción te deja pensando un poco. Es de nuevo, para un público particular, una peli oscura, ¿no? Con asesinatos, que se llama The Devil All The Time. El diablo todo el tiempo o el diablo a todas horas. Creo que la tradujeron. Y como te decía, tuvo mucho ruido y mucho rebote por los protagonistas, ¿no? Tenemos a Tom Holland, que viene a ser Spider-Man. Tenemos, bueno, a Robert Pattinson, ya me parece más que conocido. Va a ser el próximo Batman. Actuó en El Faro el año pasado. Bueno, muy conocido por ser el vampiro del crepúsculo, ¿no? Claro. Digamos, lamentablemente ha hecho muchas otras cosas y ha hecho grandes labores, pero bueno, eso lo llevó muy a la fama. Bill Skarsgård, que fue el protagonista de las nuevas ediciones de IT, de eso ya que hablábamos de Stephen King y sus adaptaciones. Y está un dato curioso, una actriz que se llama Riley, y acá el apellido no lo tengo tan bien ubicado, creo que es Kyo o Kho, no lo sé bien cómo se pronuncia, que es la nieta de Elvis Presley. Ah, mirá. Y me pareció, dije, mirá qué loco ese dato, cuando lo averigüé, no lo tenía tan presente, ella había participado en alguna que otra producción que había visto, y dije, bueno, me parecía curioso traerlo. The Devil All The Time es un setting post-Guerra de Vietnam, digamos, a ver, con unos personajes medio como trastornados, ¿no?, típica vuelta de una situación tan traumática, en un pueblito chico. El setting es muy parecido a lo que vemos en, justamente, que lo traíamos a colación, producción en Stephen King. En una época donde no teníamos celulares, donde no teníamos cámaras, uno a veces estaba medio por el bosque y podía estar medio como desprotegido, era como todo más aislado en un pueblo. Así que, bueno, pasan como distintas cosas y se van sucediendo. Están todos muy bien en cuanto a las actuaciones. De nuevo, el que está buscando algo quizás distinto, un poquito más pesado, más oscuro, va para ese lado. Si no, nos vamos con Enola Holmes y nos divertimos todos en familia. Seguramente. Para todos los gustos. Correcto. Esa era la idea un poquito hoy. Aparte del popurrí de Magazine de Noticias, contarles un poquito qué venía pasando en la N roja tan popular que se están poniendo las pilas con todo lo que le van a mover ahora el piso, el resto de las plataformas. Sí, exactamente. Bueno, yo les voy a recomendar a todos los que nos están escuchando que todas las series y películas que recomienda Fernando las pueden encontrar, buscar en Just Watch, que es esta plataforma que nos dice en dónde verlas. Así que si tomaron apuntes y no saben en dónde verla, pueden buscar ahí Just Watch y les dice en dónde y está buenísima porque le hacen clic y entran directamente a la plataforma. Así que una buena recomendación para seguir haciendo que siempre Fernando nos recuerda. Exactamente. Recuerden que está en, se puede entrar al sitio web o descargar como aplicación. Eso como cada uno gusta. Genial. Y bueno, y métanse al Instagram de Fernando que tiene siempre muy buenas recomendaciones y muy buenos resúmenes y nosotros nos despedimos, Fernando, hasta dentro de 15 días de vuelta con la cita de cine. Gracias, Pau. Nos vemos en 15 días. Chao, chao. Gracias. Así pasaba Fernando Gándaras en nuestra cita de cine quincenal. Gracias. 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 Gracias.